La voz del sol en español, ah, directo de la ciudad de Miami, hey, presentando el pato de su disco, y local, muchachos y muchachas, ladies and gentlemen, con ustedes, Marce! La voz del sol en español, ah, directo de la ciudad de Miami, hey, presentando el pato de su disco, y local, muchachos y muchachos y muchachos, y local, muy bien, muy bien, muy bien. La voz del sol en español, ah, directo de la ciudad de Miami, hey, presentando el pato de su disco, y local, muy bien, 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 muy bien. La voz del sol en español, ah, directo de su disco, y local, muy bien, 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 muy bien. La voz del sol en español, ah, directo de su disco, y local, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La voz de la voz. La voz. ¡Gracias! 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 Una canción de un cantante ¡Soul en Español! ¡Soul! ¡This is the music! ¡This is the real deal! Él no es tu idioma Así que agárrenme sus bolsitas Agárrenme a su chico chico A pelo Hasta el momento de los pas Para encontrar Otras Obasitas Esto vale mucho más Toda mi suerte Yo soy capaz De alejar Si eres escondido Algo vuelvo en al Como las olas Del mar El tiempo viene Y van 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 Baby, baby, no siente que es tan fuerte Se guarda en paz, no dejamos caminar Es para siempre, sé lo que cuesta Se guarda en paz, no dejamos caminar Es para siempre, sé lo que cuesta Mejoré, mejoré, mejoré A veces, como las olas del mar Es y siempre, sé lo que cuesta Se guarda en paz, no dejamos caminar Con growl, ven, al agua Eser que es tan fuerte Numero ninth, 또 amb di indulgirme Baby, baby Baby, baby, no siente que es tan fuerte Y una constante, y que es verdad nuestro amor, y que es verdad nuestro amor Baby, baby, no lo sé, no lo sé, no lo sé Que es tan fuerte, la suma y fresa, y que es verdad la emoción Es donde vamos a dudar Y una constante, la suma y fresa, y que es verdad nuestro amor Baby, baby, no lo sé, no lo sé, no lo sé Que es tan fuerte, la suma y fresa, y que es verdad nuestro amor Baby, no lo sé, no lo sé, no lo sé Y una constante, y que es verdad nuestro amor Baby, 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 baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!